listo ahora sí, muy bien, muy bien, hijo ahora sí, estás la verdad, estabas en Lima, ¿no? ay, ay, ay qué bueno el guido bueno el guido, buena ya, listo muchachos vamos a empezar, ya, listo chicos vamos a empezar con un momento de oración vamos a orar, ya bendito Dios, Padre Santo, gracias por esta tarde y gracias también porque nos estás cuidando y protegiendo respecto a este lo que estamos pasando con el COVID-19, Padre Santo, en tus manos está nuestra salud, en el nombre de tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo, amén amén, amén muy bien, muy bien muchachos hoy día lo que vamos a trabajar es un tema interesante ya interesante, ya a ver, observen aquí nos dice a ver, nos dice lo siguiente ya el tema que vamos a tratar es dice ahí poliedros regulares área lateral y área total a ver en qué consiste el tema de la clase de hoy vamos a ver ya bien poliedro ya qué es un poliedro vamos a ver aquí buenas tardes Gito buenas tardes ya poliedro dice es todo sólido es todo cuerpo sólido limitado por superficies planas llamadas caras ya por ejemplo aquí este está formado por triángulos cuántos triángulos hay en esta en este poliedro a ver quién me dice cuántos triángulos hay vamos chicos este alucinen un poco alucinen un poco cuántos triángulos hay en este poliedro no yo veo dos dos no más ve alguien más ve ya a ver les voy a hacer una ilustración ya por ejemplo ahora sí alguien sí está alucinando bien alucinando hay ocho triángulos ocho hay para el que no se da cuenta vamos a hacer esta pequeña dinámica observen ustedes conocen a esta figura conocen a esta figura comúnmente conocido buenas tardes buenas tardes hijito comúnmente conocido como el cubo Rubik el cubo Rubik ya bien ahora este cubo a ver dime está formado por por este cuadrados 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 ya su cara es un cuadrado dime tú cuántas caras tiene este cubo cuatro dice alguien da otra respuesta dijo cuatro alguien da otra respuesta hijos cuántas caras tiene este cubo ahí está mi amigo está viendo más viendo más está bien está bien ya mira la respuesta correcta es seis hijos no te sientas mal si estás viendo bien mira vamos a vamos a dar de cuenta que es tu cuarto tu cuartito por aquí está la puerta donde ingresas muy bien una cara la otra cara que está junto al cuarto de tu hermano dos la otra cara que está junto al otro cuarto tres entonces la cara que está a la espalda de la puerta cuatro la cara que está arriba cinco y la cara que está en el piso seis cuántas caras tiene este cubo seis caras seis caras entonces de eso estamos hablando ya muy bien hijito ahora acá por ejemplo está formado no tiene once caras profe ahí allá qué cubo es qué cubo sí hay cubos de once caras es un rectángulo profe con once caras sí sí es cierto ya por ejemplo acá hijitos es un triángulo entonces aquí hay este cuatro triángulos aquí arriba y cuatro triángulos aquí abajo ocho ocho hay aquí a ver seguimos trabajando poliedros regulares dice un poliedro regular es aquel cuyas caras son todos polígonos regulares o sea sus caras son iguales por ejemplo este de acá es un poliedro regular porque todas sus caras son iguales todas sus caras son iguales este es un poliedro regular ya sus caras son iguales un cubo puro fe este como ya uno dos dos ya ahora hijitos lindos aquí tenemos un tetraedro tetra tetra viene de cuatro cuatro triángulos yo tengo así un cubo puedo hacer mi cubo es triángulo triángulo cuadrado y todo si hay esa figura a ver en este caso aquí hay cuatro triángulos iguales entonces esta figura se llama tetraedro ahora lo que yo quiero hijitos que acá por favor este se den cuenta la fórmula que se aplica escúchame esta es la que vamos a utilizar en ejercicios suficiente suficiente con saber la arista la arista hijitos lindos es la línea que une dos caras la arista es la línea que une dos caras a ver te voy a explicar aquí por ejemplo con la ilustración que estamos haciendo ya a ver en este cubo arista vendría a ser hijito lindo esta línea de acá esta línea porque está uniendo esta cara y otra cara la línea que une dos caras se llama arista arista la línea que une dos caras se llama arista estamos de acuerdo entonces hay un gusano donde hay un gusano hijo ahí que pasó papito que que estás fumando papito ya estás viendo gusanos ya a ver aquí por ejemplo aquí por ejemplo se vacila el aguido siempre hijo estamos trabajando un gusano acá por ejemplo hijito esta línea esta línea a ver ratito lo vamos a arreglar ya porque para mi amigo ese es un gusano ya a ver vamos a arreglar porque para mi amigo es un gusano ya hijo ahí está está mejor así ya no es un gusano ya ahí está mejor una culebra una culebra una culebra ¿qué estás fumando hijo? a todos lo ves gusano culebra a ver la fórmula hijito es esta arista al cuadrado y acompañado de raíz cúbica de tres raíz cuadrada de tres perdón esta fórmula la vamos a utilizar en ejercicios ya bien vamos a avanzar un poquito más vamos a esa fórmula está en tu boletín por si acaso a ver vamos a borrar acá la culebra ya ahora dice un hexahedro regular o cubo ya muy bien es lo que te he mostrado en la en la ilustración mira fíjate este cubo también se llama hexahedro ahí dice ya ahí dice fíjate se llama hexahedro ya ¿cuántas caras tiene seis? hemos demostrado ¿cuántos vértices? ya escucha mijito estas esquinas se llaman vértices estas esquinitas donde se juntan tres aristas se llama vértice vértice a ver ¿quién me dice cuántos vértices tiene este cubo? nueve a ver vamos a ver en el techo uno dos tres cuatro ya en el techo hay cuatro en el piso cinco cuatro seis claro siete y ocho entonces ¿cuántos vértices tendrá? ocho vértices ocho y eso dice acá ve acá dice ocho vértices ve y aristas dice doce lo vamos a descubrir doce aristas a ver primero acá uno aquí adelante dos aquí al costado tres atrás cuatro ok cuatro aquí cuatro ahí a los costados arriba en el techo cuatro a ver cinco acá otro seis siete ocho tenemos ahora vamos al piso ocho vamos al piso nueve diez vamos acá once y doce ah efectivamente este cubo o hexahedro tiene doce aristas no sé si captamos la idea hijitos ya muy bien ahora dice acá hay una fórmula el área de la superficie cúbica es simplemente la arista que está aquí ya aquí está te está señalando o sea esta arista simplemente vamos a multiplicar por seis aquí está en la fórmula reemplazamos y multiplicamos por seis así vamos a hallar el área de la superficie cúbica ya todas estas fórmulas lo vamos a utilizar ahorita en ejercicios no se preocupen ya ahora viene acá aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración hijito saliendo de un lago y en otro lugar está viendo culebra disoliendo de un lado a ver a ver acá muchachos aquí sí vamos a corregir en el boletín hijitos hay un error de tipeo por favor aquí en la fórmula debe ser ocho corrijan en su boletín ya ocho porque hay ocho ocho cubos hay no hay perdón ocho triángulos hay no hay seis triángulos entonces la fórmula es ocho ocho por la arista ya corrijan por favor esta fórmula está mal en el boletín corrijan corrijan ya por favor a ver continuamos amigo lindo nos va a ganar la hora si no vamos a hacer ejercicios bien una figura que tiene escúchame doce caras se llama dodecaedro cuando tiene doce caras es parecido a la pelota parecido a una pelota ya muy bien eso es el símbolo de la pelota de fútbol ahí está muy bien símbolo de la pelota de fútbol porque no sé cada vez que escucho hablar de fútbol quiero pegar a los chilenos no sé por qué hijito algo me algo me llama a ver continuamos chilenos profe la gente no como se llamaba el rasguñán ya a ver poliedro de veinte caras se llama este icosaedro esto se llama icosaedro veinte caras ya muy bien hijito hasta ahí vamos a repasar la teoría ahora nos vamos a ir a los ejercicios ya vámonos entonces a los ejercicios yo sé que te gusta a ti trabajar ejercicios vamos entonces a los ejercicios ya a ver entonces a ver hijitos este mismo arleni quiere ingresar este por favor van a prender sus cámaras los tiene que ver el profe no yo si me pongo mi uniforme ya este ahorita ella está ingresando a la sala ya yo me vengo y dime que no se vaya como de parte de quien no no mío de guaynas ya listo hijitos entonces por favor voy a dar el ingreso ya deja ponerme mi casa un ratito donde está a ver ahí está ya ya está ingresando listo ya muchachos entonces vamos a continuar en este en este caso vamos a hallar a este el primer ejercicio que está en su boletín ok listo entonces ahora sí vamos a copiar a nuestra pizarrita el ejercicio número dos entonces hijitos lindos ya bien a ver vamos a ver ahora sí aquí vamos a ver muchachos ya ahí está el ejercicio número dos ya que nos dice calcula el área área total ya a ver hijos en su boletín busquen hay una fórmula para hallar el área total de esa figura a ver si encuentran vamos vamos en su boletín hay una fórmula a ver yo sé que lo has encontrado la fórmula es esta de acá esta de aquí a ver dime has encontrado o no esa fórmula ya esta es la fórmula que vamos a utilizar hijitos lindos ya ahora escúchame bien por favor no te vayas a confundir escúchame bien mira la fórmula dice a ver vamos a ver hijitos lindos la fórmula nos dice así escuchen el área total a ver vamos a pintar el lápiz ahí está dice así el área el área dice la fórmula de la superficie total es igual mira fíjate al arista al cuadrado si te das cuenta la arista está aquí ¿cuánto vale la arista Guido? ¿Listo el fichero? muy bien buena respuesta hijo la arista vale raíz cuadrada de 5 eso dice la arista pero según la fórmula esto está elevado al cuadrado ajá y según la fórmula multiplica raíz cuadrada de 3 muy bien desarrollamos hijitos lindos entonces aquí decimos así la el área de la superficie total entonces va a ser igual así escúchame este te acuerdas que el radical con la raíz desaparece a ver te voy a explicar mira fíjate aquí este radical 2 fantasmita con esta área con este 2 desaparece y simplemente va a quedar 5 solito 5 solito ¿te acuerdas hijo? ¿te acuerdas de ese tema? dime que sí si no me pongo a llorar ¿ah? ¿sí no? claro que sí muy bien ya está eso me gusta esa voz me gusta ya empezó mi amigo claro muy bien y ya muy bien campeón entonces la respuesta es esto área de la superficie total va a ser igual a 5 raíz cuadrada de 3 esa es la respuesta amigos lindos 3 3 acá me estoy confundiendo ahora sí 3 ¿qué les parece muchachos? fácil o difícil fácil muy bien muy bien excelente excelente muy bien hijitos copien copien en su boletín amigos lindos yo también estoy sí disculpe Tiche buenas tardes por favor pedir a los alumnos que prendan sus cámaras quiero ver los chicos todos me prenden sus cámaras ahorita gracias Tiche a ver chicos obedezcan a la directora por favor prendan sus cámaras ya ya estoy ya excelente todos deben estar con cámaras prendidas ya muy bien muy bien Mario muy bien hijitos ya 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 me acostumbro a estar con ya ya a ver alguien falta vamos a verificar como ya en mi tiempo estoy con no te preocupes hijito estás de superhéroe ya vas a salir a defender al mundo como es tu cumpleaños bastante profe muy bien ahora sí hijitos ya ahí tenemos faltaría Dylan pero Dylan no tiene cámara me dice no a ver vamos a ver ya a ver ahí está Dylan ya aprendió muy bien gracias hijo faltaría Carlos Carlitos a ver alístate y prendes tu cámara hijo por favor hay que obedecer a la directora hijo ya mientras va a prender su cámara voy copiando el ejercicio tres Diego estás viendo video o que hace ya cuidado cuidado con los comentarios por favor voy a ver video Mario estamos en clases ya a ver continuamos siguiente ejercicio ya siguiente ejercicio ya a ver ya pasamos al ejercicio número tres del boletín el ejercicio número tres del boletín ya ahora sí muchachos excelente muchas gracias así vemos estar con cámaras encendidas ya listo sí está muy bien está muy bien sino que a veces yo me concentro en los ejercicios y me olvide ese detalle ya pero voy a nombrar un asistente una ayuda entre ustedes me va a indicar ya quienes no prenden su cámara y al que no prende hijitos con el dolor de mi corazón lo voy a tener que sacar hijito de la reunión ya si es que no obedece a ver vamos a continuar hijitos vamos a avanzar la hora nos va a ganar ya dice aquí en el cubo mostrado calcula el área total de dicho sólido ya muy bien a ver en el boletín está la fórmula a ver revisen su boletín quien encuentra la fórmula para hallar el área total a ver ya la encontraste ya a ver lo vamos a traer por aquí la fórmula si te das cuenta hijito lindo está ahí ya que es esta la fórmula esta es la fórmula esta es la fórmula ya muy bien ahora para encontrar simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar si te recuerdas hijito esto de acá es llamado la la arista esta esta distancia es la arista te acuerdas entonces en este caso la arista vale 4 esto vale 4 entonces este 4 vamos a reemplazar aquí reemplazamos entonces desarrollamos decimos área de la superficie del cubo va a ser igual a 6 que multiplica en este caso es 4 al cuadrado ya a ver quien me dice a que es igual 4 al cuadrado amigos vamos muchachos 4 al cuadrado a que es igual vamos Mario 16 creo Dylan prende tu cámara Dylancito no quiero sacarte de la reunión hijo prende tu cámara ya ajá muy bien muy bien Mario claro 16 es Mario no es que creas si es 16 Marito 16 ves que sabe Mario ahora aquí lo que vamos a hacer es un genio pues solo que hay que frotarlo para que sea más inteligente ahora multiplicamos 16 por 6 cuánto sale vamos Mario 16 por 6 a ver vamos gracias Dylan gracias por apoyar hijo ya vamos hijos cuánto sale 16 por 6 este Fabricio prende tu cámara hijo por favor 96 díxel 96 muy bien 96 ya entonces la respuesta aquí es 96 u al cuadrado no muy bien esa es la la respuesta hijitos muy bien no se olviden estoy copiando las imágenes al whatsapp si alguien se ha retrasado para que pueda este nivelarse ya bien vamos a acelerar un poco hijitos son 10 ejercicios que tenemos que resolver recién estamos en el 3 vamos al siguiente ejercicio que es el 4 ya hasta ahí estamos entendiendo muchachos está fácil ¿no? muy bien continuamos a ver vamos entonces al siguiente ejercicio muchachos vamos a ver aquí pasamos al siguiente ejercicio excelente muy bien vamos a ver vamos a ver ahí está muy bien muchachos ya a ver este vamos a recordar un poquito el tema del exaedro o cubo o llamado cubo también ¿no? ya a ver hijos a ver observen aquí por favor ya eh se acuerdan estábamos hablando del cubo ahora ¿cómo son sus cómo son sus caras de este cubo Rubik? ¿cómo son sus caras? planas muy planas planas pero son caras iguales ¿sí o no? sus caras son iguales ya esta línea que está aquí ¿cómo se llama? ya lo habíamos hecho vamos hijos si pueden en tu boletín está búscalo ¿cómo se llama esta línea que une dos caras? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esta línea que une dos caras? vértices vértices es la esquinita casi casi tibio tibio vértices es la esquinita esta línea que une ahí mismo búscalo ahí mismo está en tu boletín ¿cómo se llama la línea que une dos caras? ya empieza con A y termina con A ¿cómo se llama? empieza con Aris y termina con Ta ¿cómo se llama? Arista Arista claro arista ya entonces te pregunto hijo ¿sus aristas son iguales o diferentes? sus aristas ¿la distancia es igual o es diferente? igual 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 tiene la misma distancia ya esto vamos a utilizar hijito para resolver el siguiente ejercicio ya atiendan por favor mira aquí tenemos que hacer lo siguiente si sus aristas son iguales entonces podemos decir que esta distancia de 3y es igual a 12 entonces vamos a plantear como ecuación aquí vamos a decir así 3y va a ser igual a 12 3 va a pasar al otro lado amigos dividiendo entonces va a ser y va a ser igual a 12 entre 3 ya vamos la respuesta hijos ¿a qué es igual 12 entre 3? 4 muy bien 4 gracias te felicito muy bien muy bien ahora igualito también esta distancia es igual también a 12 entonces por aquí lo voy a hacer entonces voy a hacer 2x que es igual a 12 2 va a pasar a dividir y va a ser 12 entre 2 dime ¿a qué es igual? 6 6 muy bien gracias amigo excelente ahora aquí nos pide hallar x más y ¿qué sumamos? 10 claro la respuesta será 10 porque estamos sumando este 4 más este 6 la respuesta es 10 excelente listo ¿qué les pareció? fácil o difícil ¿está claro? o está Movistar muchachos ya continuamos excelente excelente ¿no? muy bien chicos ya vamos entonces al número este 6 ¿ya? al número 6 muy bien vamos a continuar entonces el número 6 a ver un ratito voy a copiar del boletín el ejercicio 6 ya ahí está a ver voy a copiar un ratito ya perfecto continuamos entonces vamos vamos al ejercicio 6 perfecto ya muy bien a ver el ejercicio 6 ¿qué nos dice? a ver este ayúdame Mario por favor lee por favor Mario ayúdame el ejercicio 6 ¿qué dice? ahorita ahorita profe dice no no creo no dice así a ver este dylan ayúdame dylan ¿qué dice? hasta el ejercicio de 6 metros que nadie no me dio buen verano está hablando otro idioma creo que está hablando bueno por su cumpleaños le vamos a perdonar ya por su cumpleaños le vamos a perdonar ya ya por su cumpleaños le vamos a perdonar por su cumpleaños ya a ver este dice bien claro dice bien claro hijitos ya calcula el área total de un octoedro ya para eso hay que hay que hay que recordar que es un octoedro un octoedro es esta figura que tiene 8 8 triángulos ese es octoedro ya entonces ¿te acuerdas la fórmula que habíamos corregido? esa es la que vamos a utilizar ahorita ya me ha salido en rima guido guido la fórmula que he corregido guido la fórmula que he corregido guido ahí está está en rima la clase claro vamos guido claro como no como no guido como no como no mario como no como no como no hay que perdonarle a mario por su cumpleaños el día ya por su mario por su cumpleaños guido a ver hijos escuchen por favor aquí dice cuya arista mide 6 o sea te da la medida esto de acá dice mide 6 te da la medida ¿ya? entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar ya 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 también no hay problema vamos a reemplazar en la fórmula entonces el área de la superficie del octoedro va a ser igual así a 6 y aquí adentro reemplazamos 6 y elevamos al cuadrado ya a ver 6 al cuadrado es 6 por 6 ¿cuánto sale amigos? claro bajito escuchado que te ha soplado 36 dile al teacher claro 36 sale ahora área de la superficie del octoedro va a ser igual perdón del octaedro es 36 por 6 216 sale muy bien muy bien hijo 216 este hijito ¿cuál es tu nombre papito para registrarte por favor? Carlos David Carlos David ya ya Carlos David este contigo tengo una pequeña deuda que saldar hijito hay dos intervenciones orales ya te estoy anotando ya tienes AD AD hijito te estoy pagando ahora si estás participando así te quiero participar este Carlitos ya tú eres buen muchacho participa nomás hijo listo entonces esa es la esa es la respuesta a ver acá nomás me he confundido no es A es este metros metros ya porque la unidad de medida que nos está dando es metros ya profesor ¿y dónde has visto eso? aquí pues ¿no? aquí aquí te dice 6 metros entonces aquí la respuesta 216 metros cuadrados listo ya hasta ahí vamos a avanzar hijos lindos ya saben avanzamos lento pero seguros ya alguien dice profesor ya mi cabeza está convulsionando mucho conocimiento entonces estamos avanzando lento pero seguros listo muchachos excelente ya todas las imágenes he mandado al whatsapp ahora el video también igualito lo voy a mandar ya terminamos ya terminamos amigos ahora el aplicativo el aplicativo también te voy a enviar dame 20 minutitos 20 minutos y te voy a enviar ya listo muchachos muchas gracias por la atención prestada nos vemos Dios me lo bendiga feliz cumpleaños ya chau 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 chau